de las noticias que tendremos en nuestras ediciones de las 5 y de las 10 de su noticiero Telemundo a Austin. Una mujer es víctima de asalto sexual en su propia casa en Cedar Park. Solicitar una licencia de conducir no depende exclusivamente de sus capacidades como chofer. Continúa el éxodo de cubanos a través de la frontera. La policía de Beura investiga una serie de robos en vehículos. Un intruso irrumpe en el dormitorio de un estudiante de la Universidad de Texas State. Esta tarde a las 5 presentamos la segunda parte de la serie Juicio Mortal. Autoridades de salud y la policía investigan sobre un presunto secuestrador de bebés. Contestar una llamada o ver la pantalla del teléfono al manejar te quita la vista del camino y todo lo que está a tu alrededor. La campaña Tejanos ayudando a Tejanos tiene como objetivo recaudar fondos y ayudar a estas personas. El diagnóstico del cáncer de seno puede ser una experiencia aterradora. Pasaron de ser un tabú a una tendencia, pero la moda de los tatuajes y perforaciones también puede traer consecuencias para la salud. Las vamos a explorar en el reportaje especial Tinta y Acero. Esta noche en su noticiero Telemundo Austin a las 10. Maite Luna, de lunes a viernes en su noticiero Telemundo Austin a las 5 y a las 10.